Muy bien, aquí tenemos la parte más importante, quizás, o una de las partes más importantes de la secuencia de videos para instalar Linux en tu máquina. Esto que estamos viendo aquí en pantalla es una máquina virtual, es decir, que es aquel programa que yo ya les había mencionado, que permite instalar sistemas operativos dentro de sistemas operativos. Tengo el escritorio así, para que vean que esto es esto que acabo de minimizar, no es más que un programa. Este es el sistema operativo anfitrión o padre, o como le quieran llamar, este que están viendo ahora. Y aquí adentro, o aquí dentro, hay máquinas virtuales. Tengo, por ejemplo, instalado aquí Android, Arch Linux, Debian, Fedora, FreeBSD, etcétera, etcétera. Pero nos vamos a detener aquí, en Linux Mint Debian Edition. ¿Por qué? Porque es un Linux muy fácil de instalar, o por lo menos, entre lo que es una instalación de Linux, para lo que es una instalación de Linux y el trabajo que lleva, este proceso de Linux Mint Debian Edition es mucho más sencillo que, por ejemplo, instalar OpenSUSE o instalar otros. Hay sistemas operativos Linux que, una vez que están instalados, nos pueden gustar más o menos, pero lo cierto es que si estamos recomendando una distribución, o sea, cada sistema Linux se llama distribución, ¿verdad? Si estamos recomendando una distribución Linux para la gente, vamos a recomendar una que sea fácil de instalar y fácil de operar una vez instalada. ¿Sí? Bueno, muy bien. Así que vamos a iniciar Linux Mint. Recordemos lo siguiente. Esto es lo mismo que tú vas a ver cuando instales tu sistema operativo Linux. ¿Está bien? Voy a maximizar para que nada nos distraiga, como hago siempre. Esta pantallita gris que está ahí en el medio es lo que tú vas a ver cuando hayas pasado por los procesos que he explicado en los dos videos anteriores. ¿Vas a ver esta pantallita? Tú, yo lo que hice fue tocar las teclas de cursor, las teclas de movimiento del cursor, estas que estoy tocando ahora. Si tú no haces nada, si tú simplemente esperás, Linux Mint va a arrancar y vas a ver el escritorio. Se detuvo acá porque yo toqué las teclas de movimiento del cursor para hablar un poquito con ustedes acerca de qué se va viendo en cada lugar y para ir explicando correctamente todas las fases. Intento no perderme de nada para que tú no te pierdas de nada al momento de la instalación. ¿Qué sucede si tú tocas una de las teclas del cursor de movimiento, las flechitas arriba o flechita abajo? Se detiene la instalación, pero no se cancela. ¿Qué tenés que hacer? Seleccionar la primera de las opciones, esa Start LMDE 4, Start Linux Mint Deviant Edition 4 y apretar Enter, que es lo que voy a hacer yo ahora. Entonces, esto es lo típico de Linux. Inicia mostrando un montón de mensajes, que es básicamente cada cosa que hace el sistema te lo está mostrando. Recordemos que ingresar al mundo Linux es ingresar a un mundo distinto. No esperemos que Linux se comporte como Windows porque no lo hará. Es una cosa totalmente distinta. También es un sistema operativo, pero no es igual a los sistemas de Microsoft. Es otra filosofía que no tiene nada que ver, que involucra lo filosófico, lo social, lo político, incluso lo técnico también. Así que tenemos que cambiar de cabeza primero, que estamos instalando un sistema operativo que nos va a permitir hacer lo mismo que Windows, nada más que de otra manera. Bueno, ahí lo maravilloso de Linux Mint Deviant Edition es que en pocos segundos vos vas a tener un sistema operativo funcionando ahí. Como lo van a ver ahora, al cabo de minuto, minuto y medio, vos vas a tener un escritorio con un navegador web. Y conectado a internet como si fuera mágico. Lo que se desprende de esto es lo siguiente. Vos podés llevar un pendrive con un sistema operativo instalado dentro y usarlo en cualquier máquina. Tú no dependés ni de una contraseña que la máquina tenga, o sea que el sistema tenga. No dependés de que si adentro tiene Mac, Linux o Windows. No importa. A ti eso no te tiene que importar porque tú lo que tenés que hacer es tomás una máquina cualquiera, que esté apagada o en su defecto la apagás, le pones el pendrive en un puerto USB, la haces iniciar a la máquina desde el puerto USB como yo expliqué en el segundo video y acá vas a tener Linux Mint. Mirá, mirá qué fácil, qué sencillo. Ya está. No tenés que hacer más nada. Acá tenés un sistema operativo totalmente robusto y seguro. Está conectado a internet como se ve acá. Está hasta con la fecha de hoy, agosto 16 de 2020, sábado. Me quedé pensando si Sunday es domingo o si Saturday es sábado. Sunday es domingo. Muy bien. Estuve bien en pensar eso. Algo me decía, está mal. Claro, porque como son pasadas las 007 ya la máquina muestra domingo. Esto depende de la zona horaria en la cual estés. Nosotros somos menos 3. Pero si cuanto más arriba esté la zona horaria, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, mayor será el corrimiento horario. Esto es lo principal. Para que veas que este sistema se conecta a internet y navega, por ejemplo, vamos a abrir Firefox y te voy a mostrar cómo podés abrir una página web cualquiera y ponerte ya a usar el sistema sin haberlo instalado. Eso es increíble porque, o es maravilloso, porque tú tenés siempre la posibilidad de examinar lo que vas a hacer ulteriormente, lo que vas a hacer después. ¿Ves? Esto arranca. Esto funciona como si estuviera instalado en el disco duro el sistema. Pero tú acá no estás instalando nada. No estás dejando huellas de nada. Para que quede más claro, si tú inicias Linux Mint en cualquier ordenador, usás la máquina y luego la apagás y te vas, nadie se va a dar cuenta que tú estuviste ahí. Es decir, que no dejas rastros de nada. Los únicos rastros que vas a dejar son aquellos que sean producto de un mal manejo. Por ejemplo, si tú te metes con el sistema que está durmiendo en la máquina, en la unidad de almacenamiento, y borrás cosas, esas cosas no se van a poder recuperar nunca más. O sea, que lo que hay que hacer es usar esto. Estar dentro de este sistema operativo y este escritorio. Nunca bajar o ingresar al sistema de archivos del sistema padre o madre, que es el que está instalado en la máquina. ¿Está bien? Profundo respeto por eso. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Que no hagas esto. Mira, voy a abrir el navegador de archivos, porque así como hay un navegador web para internet, también hay un navegador de archivos para los archivos de la máquina. ¿Ves? Por defecto o por omisión, Linux Mint no te muestra las unidades internas de la máquina. Pero si tú te metes por acá, por el file system, y sabes a dónde ir, te vas a poder meter, por ejemplo, al disco duro de Windows, por decirlo de una manera rápida. Y si te metes ahí y solamente consultás, mirás fotos o abrís una película para mirar que ya estuviese ahí o lo que fuere, no hay problema. Pero si tú te metes a eliminar cosas o a cambiar cosas de lugar, entonces estás en un problema porque la gente se puede dar cuenta de lo que hiciste. ¿Para qué sirve un sistema operativo así como este? Se llama modo live, esto que estamos viendo, que es la acción de no instalar el sistema, pero sí utilizarlo en la máquina. ¿Dónde está el sistema ahora? Está en el pendrive, pero también se copió a la memoria RAM del equipo. El sistema operativo se puede utilizar porque está en la memoria RAM del equipo copiado. Es decir que el proceso de arranque o mal llamado de boteo, en español mal llamado así, se refiere a lo siguiente. Cuando tú realizas todos los pasos previos, como debe ser, el sistema operativo del pendrive pasa a la memoria RAM del equipo. Es decir, no pasa, se copia, se mantiene en el pendrive para siempre y siempre vas a poder usarlo en cualquier máquina. Pero cada vez que lo pongas al pendrive en un puerto USB y arranques la máquina del modo que corresponde, el sistema operativo hace una copia de sí mismo en la memoria RAM del equipo y corre desde ahí. Esa es la explicación tan temida de que muchos estudiantes me preguntan, pero ¿y cómo haces para tener el sistema ahí sin haberlo instalado y sin borrar nada de lo que estaba antes? Porque justamente el modo live, que Linux es el único movimiento de software que lo permite, de forma real y en serio y de forma, digamos, profesional. ¿Cómo lo hace? Bueno, copiando el sistema en la memoria RAM. ¿Y qué sucede con la memoria RAM? Que cuando tú apagas la máquina se elimina todo el contenido. Entonces no queda rastro lo que estás haciendo. Y está bien que se elimine el contenido y no es peligroso. Windows hace lo mismo. Cualquier sistema operativo hace lo mismo. Si la diferencia, pensemos en lo siguiente, si el sistema operativo está instalado en la máquina y tú prendes la computadora, lo primero que hace es que se copian partes del sistema, la memoria RAM, y funcionan desde ahí. ¿Por qué? ¿Por qué todo funciona así? ¿Por qué Mac funciona así? ¿Por qué Windows y por qué Linux funcionan así? Y todos los sistemas operativos, básicamente, porque el tiempo de acceso a la memoria RAM es mucho mayor, o mucho más rápido, mejor dicho, que el tiempo de acceso a la unidad de almacenamiento. La RAM es más rápida que el disco duro, para entenderlo de alguna manera rápida. Si el sistema funcionara directamente desde el disco duro, sería un sistema tosco y difícil de operar. Pero como opera desde la memoria RAM, copiándose a sí mismo, las áreas que necesita se las copia la RAM y las pone disponibles para el usuario, como es así el procedimiento, entonces funciona muy bien. Así que, habiendo explicado todo ese procedimiento, todas las cuestiones de seguridad y demás, vamos simplemente a entrar a Google. www.google.com y como estamos en Uruguay, le vamos a poner .ui y ahí tenemos a Google. Vamos a ver si entramos al canal del profe. Vamos a poner youtube.com barra C opa, tengo el teclado mal configurado. A ver si encuentro las teclas correspondientes. A ver Ah, ya, ya, ya. C barra Hugo Napoli Profes. Esa es la URL de mi canal de YouTube. Le damos enter y al cabo de nada prácticamente vamos a estar dentro del canal. Recordemos que este es un sistema operativo que está corriendo sobre otro sistema operativo utilizándolo y la máquina, la pobre máquina que está abajo está en realidad prestando servicios de procesador, memoria RAM, unidad de almacenamiento, tarjeta gráfica, tarjeta de red, todo eso se los está prestando a los dos sistemas operativos. Está funcionando Linux CentOS que es el sistema padre o anfitrión y está funcionando Linux Mint en modo vivo que no es no es pavada, no es poca cosa, también en la misma máquina. Y aquí tenemos el canal. Yo lo que voy a hacer ahora es voy a cerrar el navegador y voy a cambiar de idioma al sistema porque está en inglés como se ve acá. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hago para cambiar de idioma al sistema? Primero que nada, aviso que este paso no es necesario, pero como hablamos español no vamos a evitar este paso. Está bien hacer esto. Si tú no quieres hacerlo, no lo tienes por qué hacer. Yo te voy a mostrar todo cómo se hace para que tú tengas la menor cantidad de interrogantes posible al momento de hacer esto mismo que yo estoy haciendo ahora. Lo que vamos a hacer es escribir lang o language para que aparezca esto acá. Acá escribimos lang y le damos clic a languages y esperamos un segundo el sistema operativo va a reconocer el idioma que ya está instalado o los idiomas va a hacer un relevamiento y nos va a mostrar esta ventanita. ¿Está? El sistema operativo ya viene por defecto con inglés de los Estados Unidos pronto ya para usar. Entonces, lo que vamos a hacer es aquí abajo install and remove languages es decir, instalar y remover idiomas vamos ahí y vamos a buscar a Spanish. ¿Está bien? Vamos, tenemos que tener un poquito de paciencia porque evidentemente por lo que les explicaba recién que la máquina está virtualizada si no, no habría forma de filmar todo esto de forma decente. Habría que filmarlo con un celular y todo lo demás y no, no está bueno. Así que aquí esto lo podemos eliminar este idioma pero una vez que hayamos instalado el español no ahora. Add o sea agregar o adicionar le damos clic ahí y buscamos Spanish que está por orden alfabético A, B, C, D bla, 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 bla esa historia entonces vamos acá Spanish Argentina es una buena opción pero como estamos en Uruguay porque hablamos muy parecido los uruguayos y los argentinos no sé si variará demasiado la cuestión entre uno y otro pero como somos uruguayos o estamos en Uruguay le vamos a poner Spanish Castilian Uruguay instalar esto es extremadamente rápido porque el idioma ya está en el pendrive entonces ¿qué hace Linux Mint? lo va a buscar al pendrive al idioma y lo copia a la memoria RAM no nos olvidemos de eso entonces eliminamos ahora sí el inglés Remove ahí tenemos entonces ¿qué pasa? nosotros cerramos acá vamos a tener que hacer dos cosas más primero cambiar la interfaz la región el formato de fecha y hora y el idioma de todo el sistema primero eso hacemos clic aquí y la única posibilidad es Spanish Castilian porque el otro está eliminado del otro idioma si hubiéramos dejado el inglés nos mostraría las dos banderitas la de Estados Unidos y la de Uruguay pero nosotros queremos la de Uruguay si estás en Colombia o en algún otro país no importa instalás el idioma de tu país o el que más te guste y listo una vez seleccionado en estos tres campos vamos a darle Aply System Wide es decir aplicar a todo el sistema bien hecho ven acá cambia Language Spanish Region Spanish in Time Format Spanish bien ahora cerramos y lo intuitivo sería que todo se hubiera cambiado a español pero no tenemos que cerrar sesión y volver a iniciar sesión ¿cómo cerramos sesión? con este apagamos con este bloqueamos la pantalla con este cerramos sesión ¿qué es cerrar la sesión? quiere decir que este usuario que se ve acá no va a usar la computadora por el momento entonces en vez de apagar la computadora lo que hacemos es como podríamos decir apagar el usuario o algo así Logout nos vamos para afuera entonces aparece la pantalla de bienvenida del sistema y en la pantalla de bienvenida del sistema ponemos Mint el usuario que vamos a usar es Mint para iniciar ese es el usuario que Linux Mint nos da al principio cuando todavía no instalamos el sistema ni hicimos nada en él como estamos haciendo ahora que suelo probarlo contraseña nada Enter escribimos Mint Enter y cuando aparezca contraseña le vamos a dar Enter y ahora sí vamos a ver que efectivamente va a aparecer en español salvo el icono de instalación porque se llama así y los nombres propios no se cambian ahí inicia el sistema y acá tenemos ven equipo carpeta personal ahora sí estamos en español y el menú oficina sonido accesorios gráficos todo eso esto también está bueno actualizar las carpetas estándar al idioma actual antes se llamaba desktop el escritorio las descargas downloads la carpeta documentos se llamaba document music pictures nosotros no queremos eso queremos no queremos conservar los nombres antiguos queremos actualizar nombres así que actualizamos los nombres listo pronto ya está ahora sí podemos proceder a instalar el sistema operativo hasta acá que vimos un montón de cosas de los videos anteriores vimos cómo arrancar un medio live o un medio en vivo de linux y vimos cómo cambiarle el idioma que ya es bastante ahora vamos a continuar por la verdadera instalación vamos a instalarlo de verdad de verdad ¿verdad?